El Grupo de Electroquímica Aplicada y Electrocatálisis de la Universidad de Alicante ha desarrollado un sistema autónomo de desalación y potabilización de agua mediante electrodiálisis, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, alimentado por un campo solar fotovoltaico sin almacenamiento de energía por baterías. El sistema está formado por un equipo de desalinización por electrodiálisis y de un sistema de desinfección del agua junto a las etapas de pre- y postacondicionamiento. La desalación se puede llevar a cabo para cualquier modalidad conocida de electrodiálisis como modo de operación en batch con retrocirculación, continuo o reactores en cascada o electrodiálisis reversa, entre otros. El tamaño del reactor puede ser adaptado en función de las necesidades requeridas. Las etapas de pre- y postacondicionamiento de las aguas dependerán del origen y las características físico-químicas de estas aguas y del uso final al que estén destinadas. El nuevo sistema permite la desalinización, la desinfección y la potabilización de agua de forma autónoma en lugares remotos y aislados de la red eléctrica. Es sostenible y respetuoso con el medio ambiente porque el proceso está libre de emisiones de dióxido de carbono. El uso de paneles solares fotovoltaicos, la eliminación del uso de baterías y el diseño de los equipos de regulación e inversión de la corriente mejoran la eficiencia y reducen sustancialmente el coste de la inversión, del mantenimiento y de la amortización del sistema. Se puede aplicar para la desalación y la potabilización de aguas de procedencia muy diversa como agua de mar, pozos salobres o plantas depuradoras. Por otra parte, permite la alimentación mixta de distintas fuentes renovables y la combinación con la red eléctrica convencional cuando las primeras son insuficientes. Hay que indicar que las dimensiones y las características del equipo se pueden adaptar en función de los requerimientos y de las peculiaridades concretas del agua a tratar y de la aplicación deseada. El equipo puede utilizarse para la obtención de aguas aptas para diversos usos, desde el consumo humano hasta los sistemas de riego. Sus potenciales usuarios pueden ser empresas desarrolladoras de equipos industriales de tratamiento de aguas, consultoras e ingenierías del sector medioambiental, compañías agroalimentarias e industriales, comunidades de regantes, campos de golf o urbanizaciones. El sistema está completamente desarrollado y se dispone de una planta piloto de demostración con capacidad de generar un metro cúbico día de agua potable. Se buscan empresas interesadas en adquirir esta tecnología para la utilización o explotación comercial mediante acuerdos de licencia, diseño y construcción de equipos industriales, desarrollo conjunto de proyectos de I más D o subcontratación.